Desde muy temprano, Sugei Herrera, con asadón en mano, comienza las tareas en el huerto familiar, pues está lista para cosechar los primeros frutos de su esfuerzo y la iniciativa del alcalde Miguel Pereira con los huertos urbanos, que ya están dejando los primeros importantes resultados. Que acá trabajamos así cuando pues tenemos un rato de tiempo, al principio pues trabajamos mañana, ya desde las 8, 7 de la mañana, o sea de 7 a 8, veníamos, nos íbamos tipo 11, ya en la tarde, a las 3 de la tarde, y ya nos íbamos 6 y media, casi 7 de la noche. Ha sido muy lindo porque yo es la primera vez que trabajo así, unido en un grupo, pero sí es muy lindo, experiencia. ¿No tenías experiencia en mortalidad? No, yo no, nunca había sembrado así hasta hoy. Como pueden ver, esta es la mata de pipián, tiene 40 días y como pueden ver aquí ya tenemos algunos frutos del pipián, ¿verdad? Este, aquí está este, que este es el pipián que nosotros hemos sembrado. Al igual que Sugei y Vilma, otras mujeres también se aventuraron a conocer la nueva experiencia, pues la emergencia del COVID-19 las dejó sin empleos, pues su fuente de ingreso era el comercio informal y otras amas de casa que el entierro les estaba provocando estrés. Fue allí cuando escucharon hablar del programa Huertos Urbanos y fue así como solicitaron la asistencia técnica para cultivar sus propios alimentos. Sí, este, nosotros nos venimos dando cuenta por una reunión que hubo y dijeron que querían hacer un huerto, entonces nosotros nos notamos y pues aquí estamos ya sacando los frutos. Jamás había ni estar, ni andar con asadón acá trabajando, y pues yo pensé que para mí esto era solo de hacer un hoyito y ya meter las semillas, tubo, pero no, esto lleva bastante, lleva un proceso grande, no es fácil, pero sí, para mí ha sido una bonita experiencia. El programa Huertos Urbanos ya comenzó a dar los primeros frutos y tiene tres pilares importantes. Uno, enseñar a las familias a cultivar sus propios alimentos. Dos, que durante la pandemia los trabajos sirvan como una terapia ocupacional. Y algo muy importante, ayudar a la economía familiar, pues las frutas y verduras que aquí se cosechen, ya no les tendrán que comprar en el mercado. Y esos son los testimonios de estas mujeres. Aquí tenemos las plantitas ya con cosecha, pues ahorita aproximadamente tiene 40 días, entre unas dos semanas más estamos de corta. Pues ya algunos ya están empezando ya, ya para cortarlo. Y pues una experiencia que se les está enseñando a nuestros hijos hoy que no ha habido clases, pues aquí es como un campo creativo para ellos. Se les está enseñando lo que es agricultura. Es una experiencia bonita y pues le damos gracias al señor alcalde y a la FAO por patrocinarlos las plantinas y las semillas. Contenta pues porque hoy estos días que ha habido cuarentena aquí me ha estado distrayéndome con este sembrillo y al lado de mis nietos también. Ahí vamos caminando. ¿Qué tiene el grado? Hay, ¿cómo que no sé cómo le dicen eso? Berenjena, tomatillo del chiquitillo y hay este jamaica, chiquilín, también hay este chile de arroz. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, qué bien, qué bueno. Venía a ver cómo está ese huerto, cómo está trabajando. Muy bien, gracias. Por lo que no le damos mucho. Arturo Melgar es el técnico que ha estado visitando a estas familias de la Colonia Betel de San Miguel, asesorándolas cómo cultivar los tomates, chiles, chipilín, berenjena, melón, rábanos, entre otras hortalizas. Y esto es parte del programa Mesoamérica Sin Hambre, financiado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ejecutado por la FAO en El Salvador. De la mano, ¿verdad? Con la FAO, ¿verdad? Amexid, Mesoamérica Sin Hambre. La FAO nos ha apoyado bastante, es un cooperante bastante cercano a nosotros, un aliado muy estrecho de la alcaldía. El alcalde Miguel Pereira y la FAO, pues hemos coordinado muy bien. De hecho, a nuestro alcalde fue invitado, ¿verdad? A México para que pudiera dar un reporte de cómo estamos trabajando, ¿no? Estuvo allá en Amexid y pues ha sido bien recibido. Ha sido el único alcalde a nivel nacional, ¿verdad? Que ha sido invitado para esto y que es la única alcaldía que está trabajando muy cercano, ¿verdad? A la comunidad en coordinación con la FAO. Y así es como se la pasan estas familias, ocupadas, desde que amanece y sin importar el candente sol al mediodía y también por las tardes cuidando sus cultivos. Ya está a punto de dar la cosecha, ya ahorita, ya está, este, poquito tiempo le hace falta. ¿Cuánto tiempo tienes de rábano ya? 30 días. 30 días, ya casi va a tener los 40. Sin duda alguna es una gran experiencia para estas familias que aprendieron de la terapia ocupacional, haciendo estos trabajos y garantizando sus alimentos. Con imágenes de Francisco Jiménez, Fidel Hernández, Noticiero TVM.